Bueno, estamos con Salomé Moreno, subsecretaria de Servicios Sociales en la Comunidad. Bueno, hoy en San Forcada nuevamente con una actividad. Sí, buenos días. Estamos acá con las actividades de la bajada de la dirección de la mujer a los distintos barrios de la ciudad de Junín y a las localidades del partido. En esta oportunidad volvemos a encontrarnos en San Forcada, como lo venimos haciendo hace más de cuatro meses, para juntarnos y programar próximas actividades que están a cargo de Viviana Calabrese, que trabaja en la dirección de la mujer. Estamos con Viviana Calabrese, de la dirección de la mujer. Bueno, como siempre, la dirección de la mujer presente con actividades en los barrios, en la localidad del partido, en este caso en San Forcada, como decía Salomé. Sí, tal cual, buen día. Hoy volvimos como habitualmente lo hacemos los miércoles, de nueve y media a once de la mañana, nos convocamos a las mujeres. Siempre haciendo actividades según la demanda de ellas, digamos. Ahora, en realidad, la de hoy es reunirnos para ver qué se proyecta para lo que sería el cierre de año, con la decoración de un árbol o con el cierre de lo que significa el lugar de la mujer en esta localidad que es San Forcada. Pero el balance es positivo, porque han venido, han hecho diferentes actividades. Sí, realmente fue positivo. La convocatoria siempre fue buena. A veces mucho mejor, otras menos, según las posibilidades horarias que tienen las mujeres por su trabajo, por su familia, por los compromisos que tienen a diario. Pero bueno, hemos hecho actividades de talleres de expresión corporal, festejamos el Día de la Mujer Rural, se hicieron de actividades físicas. A solicitud de ellas se convocó al doctor Sallar para dar una charla sobre prevención y todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Así que bueno, dependiendo siempre de la demanda de las mujeres que habitan acá, fue que fuimos desarrollando y programando las tareas que vamos desarrollando. Y siempre es a partir de lo que ellas sienten y quieren para su localidad. Además, como que ellos también crearon su propio espacio, que saben que lo tienen y lo pueden aprovechar. Tal cual. La función primordial nuestra es brindarnos, saber, hacerles conocer que tienen un espacio desde la municipalidad, desde nosotras en la dirección para recurrir para cualquier cosa que necesiten. Nosotras podemos hacerles el acompañamiento, ubicarlas, llevarlas, conectarlas. Pero bueno, siempre buscándolo desde el lado de festejar algo, hacer algo en su localidad, por su localidad, desde el lado de la mujer y por las mujeres, fundamentalmente. Y además venir aquí, no que se tiene que trasladar a Junín. No, desde ya, el tema fundamental es eso, trasladarnos nosotros hasta acá, que ellas cuenten con nosotras acá y hacerles saber cada una de las cosas que les podemos brindar si necesitan o si quieren ir hasta la ciudad.